En 2019, el grupo de Cholitas Escaladoras de Bolivia, se lanzó a conquistar el Aconcagua, la montaña más alta de América del Sur, cuya aventura de valientes mujeres aymaras, culminó con la conquista del titán sudamericano, llegando a ondear la bandera boliviana a más de 6.960 metros de altitud, hazaña que fue documentada y registrada en una película documental, que ha ido cosechando una serie de premios tanto en Europa como en Sudamérica. Nos sentimos muy felices y orgullosos por estar en la cóncava de la cumbre, estamos en la cima siempre. Nunca me había imaginado así que puede ser así, tan bonito. Y ahora que se está superando la pandemia, que fue el principal motivo para que la película no se estrenara en el país, por fin se podrá ver la hazaña de las valientes Cholitas Escaladoras en los cines bolivianos, empezando en las salas de la Ciudad de la Paz desde este jueves 30 de septiembre, específicamente en las multisalas Cinebol, para luego ser proyectada en las salas del multicinio y el megacenter. También invitarlos, ¿no? El día jueves, bueno, estoy presentando ya la película que estaba bien esperada, ¿no? Porque yo siempre decía, pues, a las cámaras y todo, hemos filmado nosotros una película y realmente, bueno, ahora vamos a tener el grato honor de presentar ya aquí nuestra nuestra película aquí en Bolivia, realmente también para que todos nuestros hermanos bolivianos lo vean, ¿no? Como hemos filmado nosotros la película que se llama Cholitas, ¿no? Invitarles también, bueno, aquí a la premier, realmente, bueno, un orgullo al menos para mí, ¿no? Poder presentar esta película y hacer red a todas nuestras, a todas mis hermanas de pollera, a todas mis hermanas indígenas, bueno, que también la mujer de pollera sabe hacer y sabe hacer un deporte muy extremo también. Hermana Lidia, ¿dónde y cuándo va a ser esta premier? Bueno, la premier va a ser aquí en, va a ser el día jueves, el día 30, el día jueves, 30 de septiembre, en el cine Ball de Ciudad Satélite. Bueno, ahí lo estamos estrenando a las seis de la tarde. Bueno, pues quedan muy, muy cordialmente invitados, pues, mis queridos hermanos vecinos y también a mis hermanos alteños, bueno, para que también puedan disfrutar de esta película, bueno, que está realmente, ustedes lo van a poder ver y lo van a poder apreciar y ustedes van a calificar cómo es, bueno, lo que hemos firmado nosotros y el título se llama Cholitas. A nosotros nos discriminaban, ¿no?, por ser aymaras e indígenas, ¿no? La mujer siempre tiene que estar cocinando, lavando. Yo decía, ¿por qué? Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. Y, ¿por qué no lo podemos hacer también las mujeres? ¿Por qué no podemos ir a escalar? Confiamos en ti, vas a llegar. Con 70 y 80 kilómetros por hora en su cumbre, es imposible. Fue un sueño para mí, ir a enfrentarme a la montaña de Acomuncaba, que es más alta de Sudamérica. Ya no te voy a poder llamar. Chao. Cholitas, choladuras, ¡salta, chao! Decías como si estuvieras volando encima de las nubes. Yo misma ya me siento libre de poder hacer lo que yo quiero. Solo Dios sabe por qué ha llegado esta oportunidad. Y yo no tengo que desperdiciar. La temática. Gracias por ver el video.